Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas me pasan ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás Me olvidarás, junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un varón se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán Junto a las manillas de un reloj, esperará Todas las horas que quedaron por vivir, esperará Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás Me olvidarás, junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás Me olvidarás, junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, 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 me